Nick Cortes y Maddie Spa Peluquería es un lugar perfecto para el esparcimiento donde puedes embellecer tu cuerpo, tu rostro, tu pelo y fortalecer tu estilo de vida con nuevas tendencias en la moda, peinados, cortes y pestañas. La peluquería que hasta ayer era un sueño, hoy es una hermosa realidad. Nicolás Valenzuela y Madeline Guauque es una pareja de profesionales que le apostó a las nuevas tendencias de la belleza para satisfacer las necesidades de los clientes que visitan el lugar. Es una peluquería para todo tipo de público y nos diferenciamos de las demás peluquerías porque acá nos enfocamos en las necesidades personales de cada cliente, teniendo en cuenta su contextura física, su profesión, su estilo de vida. Esto basado en las últimas tendencias en color, cortes, maquillaje. Dependiendo del tipo de cabello, la contextura, tenemos diferentes tratamientos capilares en los cuales le podemos facilitar eliminar la plancha. Entre ellos te puedo nombrar que tenemos la cirugía capilar, tenemos la porcelanización o lo que está ahorita de moda, que es la cardocisteína. Al entrar en el espacio especializado en moda y belleza, el cliente recibirá de primera mano la asesoría profesional del administrador, quien luego lo conducirá con los expertos. Entre el grupo de expertos en materia de peluquería y moda, se encuentran a Leonardo Laurenti, experto en maquillaje, la diseñadora de modas Ana Zuluaga y Jeanette Illich, especialista en pestañas. Todos ellos tienen algo en común, la misión, mejorar el aspecto físico y espiritual de sus clientes en Nick Cortes y Maddie Spa Peluquería. Bueno, a Nick Cortes le aporto toda mi experiencia y mi bagaje internacional, tanto en Europa como en Estados Unidos, en cuestiones de moda, de maquillaje, incluso de modelaje también. Pero algo esencial que le aporto es la calidez como ser humano. Bueno, pues nosotros en realidad vamos muy de la mano con los estilistas, con el rol en y de la peluquería. Vamos muy de la mano en cuanto a tendencias de color, en cuanto a tendencias de lo que podamos estar disfrutando, como lo decimos, del mismo medio ambiente. Es por eso que los esperamos para que descubran una transformación total de su cabello, rostro y cuerpo, adaptada a sus necesidades, a su gusto, con los mejores asesores en materia de belleza. Nuestro talentoso equipo le brindará todo el apoyo que usted requiere, una experiencia inolvidable que de seguro deseará repetir de nuevo. Los esperamos en Nick Cortes y Maddie Spa Peluquería. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!